Un agradecimiento hoy esencial a toda la mayordomía 2017, 2019, Iván Jaltenco, Cristian Jaltenco, Misael Luna, Ricardo Luna, César Rodrigo, Alonso Tránsito y Ricardo Barrientos. A todas las personas que apoyaron, Juan Periáñez, Concho Periáñez, Gustavo Jaltenco, Oscar Rojas, Eduardo Valencia, Josué Castillo, el taller mecánico Hernández y Juan Carlos Muñoz. Muchísimas gracias por habernos contratado para estar con usted hoy. De antemano, un agradecimiento muy esencial a las cocineras que nos dieron ese rico caldito de pollo. Gracias, muy rico caldito de pollo. Vamos a dedicar la grabación de este disco compacto en especial para un gran amigo mío que ha hecho la transmisión en vivo y a todo color de este gran evento toda la tarde para la onda más sonidera. Mi compadrito que ya está por ahí esa noche en este bonito programa. Vamos a iniciar. Yo le pido a usted que se acerque a la cabina porque lo que ahora va usted a ver jamás en la vida creo que se vuelva a repetir. Los promotores, la mayordomía 2017-2019 nos ha pedido que iniciemos con un tema que está de moda en Coapiazla. Voy a dedicar lo necesario a usted y esta vez este tema nos lo vamos a chutar a dos voces. Si señor, si usted quiere filmar a Gerardito Ríos y a Dani La Voz juntos por primera vez en una cabina, vengase a la cabina y usted va a ver el estilo, el sabor de dos grandes de la música grabada. Iniciamos, arrancamos señores. El tema se llama y se titula. ¡Vente mi Dani! Señoras y señores, así vamos a comenzar esta noche. El tema se llama y se titula Sin Esencia. Vamos a bailar con el señor Gillo Zarante. ¡Ven! ¡En acción! Me están dando ganas de sentirme bien. ¿Cómo dice? La salsita de Sin Esencia. Necesito un beso de mi ex. ¡Vámonos a bailar! Para mis hermanos los chamacos, los niños chamacos. ¡Vamos a Tachino! Toda la banda presente. ¡Venga sabroso a Don Gerardo, puro sabor! ¡Sonido terremoto, mira! ¡Ahora! Estás en problemas, la empresa... ¡Echa el sabor y dice! ¡Es el señor Gillo Zarante! ¡Que no es mi reporte! ¡Se llama Sin Esencia! ¡Buscarla y pedirle perdón! ¡Dale sabroso y dice! ¡La onda sonidera! ¡La onda más sonidera! ¡Dice! ¡Te encontré! ¡Y te encontré! ¡El valor de mi pasado! ¡Echillo Zarante, señores! ¡Te debí haber escuchado! ¡Los dinosaurios nacieron en la prehistoria! ¡La organización! ¡Selino! ¡Intrusos! Nacieron para hacer historia Publicidades Miki Mira que bonito ver bailando a toda la banda de Coapiasla Te conocí y te hablé De ti me enamoré Pequeña Monse De parte de Costiloto Amor, amor, amor Primos Primos de la Ocho Échale mi Dani Voy a dejar para no volver Venga sabroso el maestro Llega Sarante Alguien que me haga feliz La salsita de sin esencia Ya estamos en vivo Mis haicados sonideros activos en vivo La onda más sonidera Llegaron temprano mis carnales Con ausencia me hace Mi compadre niño y la niña San Juanito C Me compre Para darle el valor a mi pasado Hoy comprendo que Ya estamos en vivo Ya estamos en vivo Donde la banda de la color y la raza Gracias Estamos en Coapiasla en vivo Esta noche Te gusta prometer y no cumplir Un día entre Te gusta prometer y no cumplir Tengo que salir Traidora Y tengo Mala amiga Para saber que no disfruto Entre más te veo Más quiero a mi perro La boca A una persona sin esencia Una persona sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Sin esencia Una persona como tú Sin esencia Como tú Sin esencia Mira que bonita salsa es Y te encontré Y te encontré En el valor de mi pasado Hoy comprendo que Nunca te debía Vaya en excepción Agua de vida Agua de Dios Sonido terremoto Y sonido maracaná Que los bendiga Dios Y me tengo Organización Y te encontré Para saber que no disfruto De darle un beso En la boca De darle un beso En la boca Sin esencia La trompa Venga dice Échale maracaná Para que duerme Vámonos a bailar Con sal Venga la salsita De sin esencia Vámonos res Ya vamos hija Ahí nos acompaña Viriño el Pollo Mirá Su princes JG Jamás de ni besos Con ojos Vámonos Y quiero advertirte Que tu ausencia Vaya Dice ya venimos Ya llegamos contigo Para ganar de reboto Ya lo reportamos Pa' la banda de Toda la banda Desde Máximo Central Pa' el amigo Ismael El barba es el cachorro Que nunca te Es el valle Para yo adelgazar El tremendo carlaco De Shecamote Y toda la banda Que apoye La banda Desde Máximo Central De prometer Y no cumplir Venga don quererdito Sonido terremoto Mirá Me tengo que salir Dani La voz En confinio Y sonido No disfruto La experiencia De darle un beso En la Tres por siete Veintiuno Personas sin esencia Como tú Como tú Hay ninguno Sin esencia De esos primos De la ocho Y hoy Desde Santa Cruz Quiero salir Santa Cruz Positos Diré Ahí está el calaca Para saber que no Dice Marucho La experiencia La ponte Besó en la boca Es una persona Hoy mañana Hoy mañana y siempre Contigo Gerardito Río Y Dani La voz Es un cuento Es un placer Sonido terremoto Volverte a ver Y poderte conocer Para no volver Toda la banda De Máximo Cerdán El Ismael El Villos El Villos Ese Gaster Y el Cachorro Ese Jonas El Barbaras El Calaco Y el Camoto Me agarras Y todos los que faltan Se agarren No me agarres Y te tengo sueño Para darle el valor A mí Échale vida Ni la voz Sonido maracaná Que debía haber escuchado Oye verón Esa voz Y lláve Esa pena Se está iniciando Jóvenes Y venido Cometer Y no cumplir Un día entre en tu vida Y hoy Saludos Para el amigo Y toda la banda Presente Y tengo ¿Cómo dices? Saludos Para el Dispulco Lester Algo De la Banda Monsonor Me llama a la familia A una Su chipa A la gente De sonido Jaribe Y dice ¿Cómo tú? La salsita De Cinesencia Sonideros Activos ¿Cómo tú? Venga sabroso Don Gerardito Gracias Cinesencia Sonido Terremoto ¿Cómo tú? Se acaba Se acaba ¿Cómo tú? Cinesencia Gracias Dani Dani La Voz Sonido Maracaná Continuamos Hoy Y en La V Con la Más Sonidera Bebe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!